¿Qué pasa con los sindicalistas? Tanto en el periodismo, que son eternos, decanos también algunos, como también los... ¿Y por qué vos le vas a cortar la carrera al periodista? ¿Y por qué vos le vas a cortar la carrera al periodista? Los cura. O terminan de papo, terminan yéndose a los 75 años. Los cura. O terminan de papo, terminan yéndose a los 75 años. Yo tengo 30 años en el gremio. ¿30 años al mando del gremio? Sí. Bueno, pero no es sano este 30 años nadie al frente de un organismo. ¿Hay elecciones libres? No, no son. Después de 30 años ya no son libres. En este país hay sindicalistas muy ricos, con obreros y trabajadores pobres. Y hay periodistas muy ricos también que se han hecho ricos. Pero es distinta la función de los ibanos. No, no, no. Es distinta. En este país hay sindicalistas muy ricos, con obreros y trabajadores pobres. Y hay periodistas muy ricos también que se han hecho ricos. Pero es distinta la función de los ibanos. No, no, no. Es distinta.